Hola mi gente, les habla Edwin Chungo Molina. Como parte de la campaña política que se está llevando a cabo en nuestra hermana República Dominicana y esperamos que después de mayo nuestro pueblo dominicano pueda encaminarse hacia un nuevo futuro con unas nuevas autoridades en el poder que puedan llevar a este pueblo hacia el progreso. Su compañera Soraya Irberniz, quien está postulándose o corriendo para Ultramar por Alianza Electoral por el Cambio Democrático. Buenas noches Soraya, ¿cómo estás? Muy buenas noches Edwin Chungo Molina y tu programa Información al Desnudo. Mil gracias por la oportunidad que me brindan de poderme dirigir a la diáspora latinoamericana y dominicana en especial. Soraya, cuéntanos qué es ser un candidato de Ultramar. Mira, esto es un logro de un grupo de dominicanos que para el año 2010 lucharon fierosamente para lograr que se reconociera el voto en el exterior que ya había sido formalizado en el 94 y que posteriormente nos dio el derecho a tener congresista bajo la ley 136.11 en el año 2010. Pero no fue firmada hasta el año 2011 cuando se logra finalmente que se apruebe el diputado de Ultramar, que significa un representante de la diáspora dominicana en el Congreso de la República. Y eso es lo que somos aspirantes a ser diputados representando la diáspora de la Florida, Puerto Rico, Atlanta, Georgia, Panamá, Islas Vírgenes y Venezuela. Soraya, ¿qué te motivó a ti, según tengo entendido, una profesional, una jovencita, postularte para esta posesión como candidata de Ultramar representando al pueblo dominicano en el exterior? Mira, cuando yo emigro desde República, cuando yo salgo de mi país, salgo por razones muy personales. Yo quería vivir cosas diferentes y aprender por mis propios medios cosas. Y Estados Unidos era el sitio idóneo. Pero yo me sentía muy incómoda porque yo nunca, yo había abandonado el barco. Muchas cosas que pasaban allá te van decepcionando como hoy en día tú sales. Y después te ves de afuera y dices, oye, este país pagó mi carrera, me formó y yo me fui. Y yo me sentía mal. ¿Qué pasa? Que todas las oportunidades, los diferentes partidos políticos, lo que ofrecían no era lo que yo andaba buscando. Cuando yo como abogada escucho de Guillermo Moreno, Guillermo Moreno llega fiscal general de la República, que endereza las leyes de la República en un año, logra cambios dentro de la justicia. Y como dice mucha gente, la decenta, la justicia dominicana. En ese momento yo observo a ese hombre y digo, wow, que si yo hubiera estado allá porque yo acababa de emigrar cuando sucede esto. Y entonces, años después, me buscaron varios partidos, pero yo decía, no, esto no es lo... Cuando alguien me invita, y yo escucho que el líder de esta organización es aquel hombre que yo he admirado, que es un hombre íntegro y formal, yo digo, pero es que este es el lugar, y me volco a ser parte de Alianza País. Yo al siguiente jueves de esa semana, yo estaba presente en la reunión, y yo te puedo asegurar que no he parado de trabajar día a día por este proyecto. Este hombre y este proyecto significa un cambio de rumbo, una diferente república. La gente dice, hay mucho por sí mismo, pero yo creo que los optimistas somos las personas que cambiamos, que logramos los grandes cambios. Y eso es Alianza País, es la oportunidad de cambiar la República Dominicana desde su estructura más interna dentro del gobierno. Procura una no impunidad, no corrupción, y que con ese paso, tú puedes asegurar que todos los renglones de la República Dominicana van a ser cambiados. Van a lograr la evolución que queremos, porque la corrupción es la base de todo el desastre que tenemos en la República Dominicana. Licenciada, ¿cuál sería el trabajo político en el exterior de ser diputada de Ultramar? Mira, algo muy importante, y muchas personas desconocen. La diápora dominicana aporta a la República Dominicana 5.000 billones de dólares al año. Imagínense lo que eso significa. Somos un renglón fuerte. Nosotros aportamos, tenemos derechos a ver dónde va nuestro dinero. Y esa es una primera base, pero también creo que la más importante es representar los derechos que nosotros, como diápora, que aportamos a la República Dominicana. Tenemos a ciertos beneficios, tenemos el pasaporte más caro que existe, uno de los más caros del mundo. Pagamos unos impuestos en los vuelos, en los tiques aéreos, impuestos por el gobierno de la República Dominicana, que nos hacen que los tiques sean. Estamos ahí al lado, y sin embargo son muy caros. Pero también esta comunidad necesita que nosotros desarrollemos centros comunitarios, que seamos no solamente la voz frente al Congreso, pero sí también la voz dentro de estos grupos, y que las decisiones que se toman en los grupos de la diápora dominicana, estas sean llevadas al Congreso. Se habla también de seguro médico, de cómo cuando la ley de retorno, cuando nosotros decidimos regresar a la República Dominicana, tengamos realmente, estemos protegidos para poder hacerlo de la manera correcta. Hemos trabajado, hemos aportado a la República, queremos retirarnos en nuestro país, o regresar antes de retiro a ser parte de la sociedad. ¿Por qué no ayudar a que sea un retorno digno y justo para nosotros? Regresar a una tercera edad, haya una ley que proteja a la diáspora para poder ir, tener una tercera edad buena y saludable, porque ya que nos estamos esforzando y somos parte del apoyo económico y quizás uno de los principales apoyos económicos en otros países. Sí, y así es, porque muchas veces inclusive tenemos la figura legal, la tenemos, pero no la enforzamos. Entonces, el trabajo de nosotros que eso se cumpla, y haciendo reformas, inclusive reformas dentro de la mixta de ahí, porque la ley existe, lo que pasa es que las cosas que están planteadas entre la ley son totalmente injustas y no permiten el retorno de la manera digna que nosotros necesitamos. Licenciada Soraya, un último mensaje para toda esta diáspora dominicana, latinoamericana, que te están escuchando a través de Cadena Nacional en Orlando por nuestro programa Hermano por Nuestro País, también Alianza Día en Miami y Información al Desnudo Radio y Televisión de Nueva York y en la República Dominicana. Mira, antes que nada, un saludo grande, enorme a todo el mundo, a toda esta diáspora latinoamericana, que de una manera u otra, como Puerto Rico, como Panamá, nos recibe a nosotros, a esta diáspora dominicana. Muchas bendiciones para ustedes, lo mejor del mundo, que toda Latinoamérica estemos donde debemos estar, y estamos trabajando para ser parte de eso. Y a la diáspora dominicana, que tenemos una gran oportunidad. Alianza País se presenta, nosotros hacemos un contrato con el partido de no recibir ninguna prebenda, ningún regalo del Congreso. Nosotros vamos a trabajar por el pueblo, con el pueblo y para el pueblo. ¿Algún número telefónico, correo electrónico, donde la diáspora que la esté escuchando en Cadena Nacional pueda comunicarse con usted? Mira, yo estoy... Mi teléfono primero es 305-775-3310. Y tengo un email que... Soraya Invernixi, al país, a gmail.com. Perdón, déjame decirme, compañero, se me confundí. Soraya Invernixi, al país, arroba... G-M-A-I-L punto com. También tengo Twitter, Soraya, diputada al país, al país, y también me pueden conseguir en mi página de Facebook, Soraya Invernixi, diputada 2016. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.